Bueno amigos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre preparar 3x1 de concreto. Este material se prepara para murar aberturas, ya sea puertas, ventanas, ventiluces, chapa, aluminio, madera, para cualquiera sirve. Esta preparación es mucho de uso doméstico, por eso lo vamos a explicar bien como se prepara. 3 cucharadas de arena, así de cargadas tienen que tratar de ser las 3 iguales, o aproximadamente. Una de cemento bien cargada, y mezclamos. Envolvente, con 5 o 6 veces que giramos, ya está mezclado. Más o menos cuando está ahí, se le agrega el agua. 300 centímetros cúbicos más o menos, con la arena seca, digamos. Si la arena está muy mojada, va a llevar menos agua, obviamente. Pero más o menos. Se le agregamos, y mezclamos. Si le queda un poquito aguado, se le agrega un poquito más de arena, se le agrega un poquito más de cemento, no pasa nada. Colocamos un poquito acá que se vea. Si se vea. Vamos un poquito más, un poquito más. Se le agrega un poquito más fuerte, no pasa nada. Ya, menos de 2 minutos, tenemos nuestro material preparado. Sirve mucho para remiendos, no se recomienda utilizarlo para terminaciones, porque estéticamente no queda bien. En otro video vamos a hacer una terminación de un remiendo, que quedaría mejor con un reboque fino o un enduido. En este caso haríamos solamente el parche. Y bueno, ahí está el balde preparado. Eso es todo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.